Nos vamos a ir a vivir Antofagasta. Nos vamos en dos semanas. No, 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 no. Deberías conversarlos conmigo. Deberíamos someterlos a una discusión. Ronald, lo estoy conversando ahora contigo. Mis cremos tienen hijos, mis amigos tienen hijos. Yo quiero tener un hijo. Quiero un hijo, una huehuita. ¿Y ustedes? ¿Cuándo? Estamos haciendo el empeño. Así que en cualquier momento, ¿no? Quiero hacer otras cosas. Viajar, conocer. No quiero tener hijos. ¿Y venís mucho a la plaza? Ambos las no vienen mucho. No. ¿Qué haces tú? Soy bailarina. Quieto, no te he hecho nada. Abre la boca. Cinco años tratando de levantar esta hueá ¿Y pa' qué? Pa' que vengan hueones como vos. Y me dijeron la caga, hueón. Hola. Soy el Ronald. Ronald Conejo. Éramos compañeros de colegio en Quinto Básico. Invítale a un compañero, ¿ok? Apenas te acordáis. ¿De cuándo? De Quinto Básico. Fuiste un concha su madre. ¿Qué tenía en la cabeza, Ronald? No me dejó en cerrar mucho rato. Para, pofaco, hueá. ¿Me podiste volver al celular, por favor, compadre? En buena onda, te lo estoy pidiendo. No, Camilo, no hagáis esto. Hiciste todo eso por un teléfono. Pero viejo. Ya lo mismo, es un teléfono, hueón. Te compráis un tonal. Oye, me quiero salir de acá. Abre la puerta. Abre la puerta. ¡Ábreme la puerta! ¡Abre el baño, cubano! ¡Cuidado! ¡Ale! Abre la puerta.